Para el reciclaje de hoy vamos a necesitar un base de tetrabrick, unas tijeras, un lápiz, una regla, pegamento, yo tengo este que pega varias superficies, unas trabitas o pinzas, hilo, si ustedes tienen hilo plateado, pues mucho mejor, pero yo tengo este, así que lo voy a reutilizar, y también vamos a necesitar un molde en forma de estrella, yo tengo este molde de estrella de 5 puntas, pero ustedes pueden usar el que consigan, yo lo conseguí este en internet, la estrella, lo que he hecho es quitarle las puntas, las esquinas, dejarle un poco redondear, vale, entonces, lo que vamos a hacer, es sobre el envase tetrabrick con el lápiz, usamos lápiz porque el lápiz marca, pero no mancha el tetrabrick, vamos a aplicar el molde, y lo vamos trazando, una vez que hemos trazado, no se puede ver, pero está ya la señal de la estrella, lo que hacemos es cortarlo, voy a hacer esto con varios, con varios envases tetrabrick, vamos a tener algunos, algunas estrellas cortadas, yo en este caso ya tengo cortadas algunas, tengo algunas ya cortadas, lo siguiente que vamos a hacer es tomar la regla, que por eso la tengo aquí, y con el lápiz, vamos a trazar una línea, desde la mitad de una punta, hasta el centro, por eso yo uso esta que es de 5 puntas, que me es más fácil, vamos a trazar una línea, presionando el lápiz, vamos a pasarlo varias veces, y sin quitar la regla, vamos a doblarla, así, nos va a quedar esto, esto hacemos con todas las estrellas, como ven aquí ya tengo las estrellas dobladas, pueden hacer las estrellas que ustedes quieran, 3, 4, 5, las que ustedes quieran, entonces ahora vamos a empezar a pegar, este es un adorno para el árbol de navidad, y empezamos a pegar, vamos a tener a mano las trabitas, y pegamos estrella con estrella, así, aquí está doblada, y si le damos la vuelta, pues está doblada también a este lado, y pegamos otra en el otro lado, aquí también había puesto pegamento, la doblo, y pego ahí, y ya está, y esta parte de aquí, está aún sin pegar, aquí voy a poner otra estrella, pegamento, pegamento, pego otra estrella, aquí aún está sin pegar, y tenemos que tomar en cuenta, antes de cerrar del todo, y ya todo lo que hemos, todas las estrellas que queramos añadir, antes de cerrarlo, tenemos que poner el hilo, esta de momento, tiene cuatro, le puedo dejar así, o le puedo pegar este, voy a cortar un trocito de hilo, el trozo de hilo, el trozo de hilo tiene que ir, por dentro, y que sobresalga un poco, para al final colgarla, vamos a tomar más o menos la medida, y que estamos, un nudo aquí, aquí voy a pegar, otra estrella, la última que tengo aquí, ustedes pueden pegar, las estrellas que quieran, cuatro, cinco, seis, las que ustedes quieran, y usamos las trabitas para que se mantenga mientras seca el pegamento. Vamos a dejar que seque esto, porque esto parece de todo menos un adorno navideño, vamos a dejar que seque un poco y luego ya ponemos el hilo y terminamos de pegar las estrellas. Ya le he quitado las trabas, y ahora como teníamos un lugar pendiente por donde había que pegar, es por ahí donde vamos a poner el hilo, un poco de pegamento, abrimos un poco, ponemos pegamento, colocamos el hilo, y ahora ponemos pegamento, en el resto de la estrella, un poco aquí, y pegamos. Volvemos a usar las trabitas, y dejamos que esto seque. Me quito ya las trabitas, y ya tenemos nuestra estrella 3D. Es una estrella para el adorno del árbol. Bueno, espero que les haya gustado el reciclaje de hoy. Ya ven que es muy fácil, muy sencillo, y rápido de hacer. El único tiempo que necesita es el tiempo de secado del pegamento. Pues nada, espero que les haya gustado, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.